Querida asesora, una venta exitosa solo concluye cuando nuestros clientes, además de recibir el producto, gestionan su pago a tiempo. Por eso en esta oportunidad quiero compartirte algunos consejos que te ayudarán a realizar una cobranza efectiva con tus clientes. 1. Focaliza tu venta según cupo. Es importante que tengas claro cuál es la venta que debes desarrollar por campaña y el monto permitido de deuda. De esta forma podrás manejar de una manera correcta el monto que tus clientes pueden solicitarte. 2. Recuerda que si pasas de tu cupo tendrás que hacer un pago previo para que se pueda atender tu pedido. Tenga en cuenta que el cupo se refiere a la línea de crédito otorgada. 2. Genera el contacto adecuado con tu cliente. De manera muy amigable y respetuosa debes solicitar a tu cliente sus datos de contacto como Su número de celular será importante porque por ahí podrás mandarle un mensaje de texto o WhatsApp. También si tiene un número fijo de casa. El correo electrónico, la dirección de su casa o trabajo, horarios en que puedas ubicarlo y el número o dirección de algún familiar o referencia. La idea es que tanto tú y tu cliente tengan una relación cercana y puedas tener seguridad al momento de entregar tus productos y generar la cobranza. Recuerda que eres la única responsable del crédito que otorgas a tu cliente y debes tener la información de a quién y de qué manera harás esa recuperación. 3. Verifica la capacidad de endeudamiento de tu cliente. Asegúrate de que tu cliente tenga algún respaldo económico que pueda solventar su pedido. Por ejemplo, si cuenta con un trabajo fijo o alguna actividad particular. Si tiene un negocio propio. Si los familiares apoyan económicamente a tu cliente. Al momento de realizar el contacto de manera muy sutil, indaga estos aspectos. En resumen, tus tres primeros pasos para una cobranza efectiva son 1. Focaliza tu venta según cupo. 2. Genera el contacto adecuado con tu cliente. Y 3. Verifica la capacidad de endeudamiento. Me encanta haber compartido contigo estos consejos para el éxito de tu negocio. Hasta una próxima oportunidad.